Soy madera de guerrero, madera de guerrero como todo guayaquileño Soy madera de guerrero, nunca digo que no, siempre de frente me voy Soy madera de guerrero, madera de guerrero como todo guayaquileño Soy madera de guerrero, nunca digo que no, siempre de frente me voy Abre mi paso, que voy contando pasos Un, dos, tres, y no me quedan espacios para el oponente Que se me pare de frente, saco el rap y la libreta Y una vez pillo su muerte Porque no sabe rimar, tu estilo no es original Lo que ha comenzado aquí lo voy a terminar Porque soy el tindidor de falsos cantantes Traberos que van por la vida y no saben de este arte Esto no es apariencia, esto no es vestimenta Si no sabes representar, entonces mejor diste meta Y mi letra es como metralleta Runtac, runtac, y te saco del planeta Porque soy peso completo, nunca vengo sin completo Es si creo, represento yo mi letra Y es que eres la inspiración de esta canción Guayaquil, aquí te dejo mi color Guayaquil, y te diste esto Soy manera de guerrero Manera de guerrero como todo guayquineño Soy manera de guerrero Yo nunca digo que no, siempre de frente me voy Soy manera de guerrero Manera de guerrero como todo guayquineño Soy manera de guerrero Yo nunca digo que no, siempre de frente me voy Ahora que me encuentro lejos de mi patria Veo por internet la misma ignorancia Abro Youtube, no me veo yo, te dejo a tu Hablando estupideces, diciendo que eres el único de que Me puedes tú decir Si yo no, yo ya cantaba Tú no sabías que vivir Yo daba escuela, cantaba a capela Y tocía superar con el radio de tu abuela Que no te duela, te tengo yo en la suela Te tengo bien aplastado y ni siquiera me das pena Hablando del telón, empezó ya la acción El negro viene solo, nunca ande en batallón Y no me vengas, consigo la barata Que tienes mucho show y nunca te falta la plata Con permiso, seguro sabes lo que has dicho Mejor cierras la boca y préndete de este picho Esto es para los verdaderos Madera de Guerrero Madera de Guerrero Es parte de ese video Soy Madera de Guerrero Yo nunca digo que no El hombre del plan Madera de Guerrero Madera de Guerrero Presentando mi Ecuador Soy Madera de Guerrero Yo nunca digo que no Siempre de frente me voy Soy Madera de Guerrero Madera de Guerrero Como todo guayaquileno Soy Madera de Guerrero Alcah, yo nunca digo que no Siempre de frente me voy Soy Madera de Guerrero Madera de Guerrero Como todos guayaquileños Soy Madera de Guerrero Yo nunca digo que no Siempre de frente me voy JaXN